En su estrategia de impulsar el desarrollo de los municipios y sus comunidades, así como brindar bienestar a las familias de Zacatecas a través del Plan Sextenal de Rescate Carretero, el gobernador David Monreal le cumple al pueblo de Chalchigüites. En su gira de trabajo por este municipio y sombrerete, el mandatario estatal realizó una supervisión de los trabajos de pavimentación en la carretera que conduce del entronque Chalchigüites Jiménez del Teúl a las comunidades La Cofradilla y San Antonio de Guadalupe. Seguimos acá en la supervisión de la construcción de la carretera de La Cofradilla en Chalchigüites y me da mucho gusto que ya ahorita lo van a ver, estamos aquí donde se está tirando carpeta, ya traemos un kilómetro 600, un kilómetro 500 hasta aquí y se va a seguir tirando. Con pavimento asfáltico en casi 5 kilómetros de superficie, se beneficiará a 276 habitantes de La Cofradilla y San Antonio de Guadalupe, pertenecientes al municipio de Chalchigüites, proyecto que requirió una inversión superior a 25 millones de pesos. La obra consta de dos carriles, uno por sentido con una longitud de 4.98 kilómetros, 1.540 metros cúbicos de mezcla asfáltica caliente, 8.363 metros cúbicos de bases compactas, 44.386 metros cuadrados de embulsión cationica de rompimiento lento, señalización, estructuras y drenaje. Mientras avanzan allá con los puentes, como lo apreciaron, como lo vieron, y luego vamos ya a la conexión con la carretera allá a la entrada de Chalchigüites. Entonces, vamos bien, ahí nos entretuvo un poquito la época de temporada de lluvia, que siempre es muy bondadosa la lluvia en nuestro estado. El gobernador David Monreal destacó que además de ayudar al traslado de mercancías, como son cosechas y ganado, se brindará seguridad y mayor comodidad a quienes transitan por esa carretera, sumado a que se acortarán los tiempos de los trayectos.